Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betina Gómez, soy ingeniera civil y les agradezco por aceptar la invitación de participar en esta clase pública, una clase de física, física para todos. Estoy cursando el profesorado en disciplinas industriales en la Facultad Tecnológica de aquí de Tucumán y esta clase va a ser filmada en su totalidad y va a ser compartida en las redes con mis compañeros y mis profesores de la carrera. Ya sé que cuento con la autorización de sus padres y tutores para poder difundir sus imágenes. Les agradezco su presencia. Bien, la clase de hoy va a durar 40 minutos. A partir de ahora, ¿me fijo la hora? Sí. La materia es física. El nivel es de un segundo año del secundario, los temas que vamos a ver. Y antes de empezar, me gustaría que nos presentemos nombre, edad y colegio. Empezamos por acá. Nombre. Leandro Gómez. Edad. 14, no, 13. Y... ¿qué fue la hora? Colegio. El colegio peregrino. Muy bien, Leandro. Leonel Javier, tengo 11 años. Voy a la escuela normal con Batista Alverde. Perfecto, gracias, Leonel. ¿Cuánto yo tiene? No, no hace falta. Milagros, colegio Senado. ¿Cuántos años? 15. 15. María, tengo 15. Y voy a Carlos Peregrino. Gracias, María. Me llamo Yam. Tengo 16 años. Voy a la escuela técnica número 2 de Tafí. De Tafí. Bien. Yo soy Micaela, tengo 19 años y voy a la escuela técnica número 2 de Loma de Tafí. Bien. Yo soy Irina, tengo 18 años y voy a la escuela técnica número 2 de Loma de Tafí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Tengo un grupo variado en edades y en colegios, pero de todas maneras los conceptos que vamos a ver hoy en física seguro que los vamos a poder entender todos. ¿Por qué? Porque vamos a fijarnos un objetivo. El objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos reflexionen sobre unos experimentos sencillos que vamos a compartir entre todos. Y a partir de esa reflexión poder entender después las definiciones de las magnitudes que intervienen en las leyes naturales que se estudian en la física. ¿Sí? Por ahí los alumnos más grandes ya han visto, pero les va a servir para refrescar un poquito los conceptos. Bueno, vamos a empezar entonces ahora. Les quería preguntar a ustedes qué idea tienen de física, qué concepto, qué se les ocurre, qué es la física para ustedes. No era la que toda parte de la fuerza, calzón y todas esas cosas. Bien. ¿Vos no te acordás? No, yo no. ¿Ninguna idea? ¿Nunca? Bien. ¿Qué es la física? ¿Qué se les ocurre? Estamos en vacasas. Nada. Nada. ¿Nada? No. ¿Qué es la física? ¿Qué es la ciencia que estudia de volumen, masa y peso del cuerpo para los cuerpos? Bien. Volumen, peso, masa, fuerza de los cuerpos. Bien. Y bueno, ahora los chicos que no han visto todavía física ya también vamos a comprender dentro de unos instantes. Entonces, antes de entrar de lleno en los conceptos de la física, vamos a... Necesito voluntarios para hacer unos experimentos. Para el primer experimento todos son voluntarios. Así como están sentados, quiero que se relajen, suelten los brazos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Muy bien. Y tomamos conciencia de lo que es estar en reposo. Estamos en reposo, ¿verdad? Están quietos, tranquilos, relajados. Muy bien. Pueden abrir los ojos. Para la segunda actividad necesito dos voluntarios. A ver, venga, Leonel y Leandro. Súper voluntarios. Uno agarra de un extremo, el otro del otro. Venga para acá. Ahora, cada uno tironea para su lado. Fuerte. Me está doño. Bueno, muy bien. Gracias. Dos años, me está doño para agarrarte. Fíjense en las cosas que vamos haciendo, ¿no? Han agallado, hubo un punto de aplicación y han hecho fuerzas. Para el otro necesito tres voluntarios. A ver, los tres voluntarios de Lomas de Tafí. Pásen. ¡No! A ver. Se para en el medio, mirando al público. Abriendo los brazos, abriendo las piernas. Y acá las chicas, una de cada lado, lo tironea del brazo. Sí, traten de no descuartizarlo. Sí, ni lo mueven, ¿no? ¿No? Bueno, tiene bastante resistencia. Muy bien. Gracias. Ahora, las otras dos voluntarias. Dejamos la mochila. Vos te quedás sentadita. Y, estirando los brazos, tratás de levantarla. Pero vos... ¡Vení! 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 Está muy gorda. Está muy gorda. Bueno, feliz. Muy bien. ¡Muy bien, chino! Gracias. ¡Muy bien, chino! ¡Me caes! ¡Vacán, chino! Muy bien. ¡El borde! ¡El borde de la muerte estaba en tu celular! A ver, ahora va a ser Leandro. ¡Sí! ¡Ah, ahora solo! ¡Ah, no! Este es un objeto liviano, lo sostiene en la mano. ¿Cómo? Lo lanza hacia arriba. ¿Cómo está? ¡Ay, no! ¡Cómo bueno! Bien, este es otro experimento, lanzarlo en otra dirección. ¡Ah, no va a ver! Bueno, ahora... ¡Premio doble! A ver, pasa Leonel. Desde acá... Va a ir caminando, cuenta cinco pasos grandes, así como de gigante, y se queda paradito ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, junta los pies. Bien. Él se ha desplazado esta distancia, esta magnitud, que es una longitud. Y ahora vuelve. Llegué. Muy bien. Cuando él va y vuelve al mismo lugar, en realidad es como si nunca se hubiese desplazado. Muy bien, muchas gracias. ¡Cómo que me me... Llegué. 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 Cuidado. Cuidado. Bueno. 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 Bueno esos son los experimentos sencillos, vamos a reflexionar ahora entre todos que han sentido al realizar estos experimentos. Cuando hablábamos de qué es la física, acá su compañera decía que tiene que ver con la fuerza, con el peso, la masa, la distancia, todas esas son magnitudes, y especialmente se ha puesto de manifiesto en estos experimentos la fuerza, la fuerza que tenía un punto de aplicación, generalmente dónde, dónde sentían ustedes aplicada la fuerza, en el cuerpo, en las manos, donde los tironeábamos o en los extremos del palo que ustedes han pasado, ustedes también en las manos, en el caso del otro experimento, cuando trata de levantarla. Finalmente el cuerpo se mueve en la dirección de la fuerza, si, bien. Cuando su compañero lanza la pelota hacia arriba, la fuerza qué dirección tiene? Hacia arriba, vertical, y el sentido es hacia arriba, y hacia dónde se desplaza la pelota? Hacia arriba. Después por efecto de la gravedad que es otra fuerza invisible, que no la vemos, vuelve a bajar. Pero cuando él la lanzó con una determinada dirección del brazo, la dirección del brazo era la dirección de la fuerza, si? Y la pelota hacia dónde fue? Hacia donde la mandó con esa dirección, verdad? Entonces la fuerza es una de las magnitudes más importantes que se estudian en la física, que intervienen en la mayoría de las leyes que vamos a estudiar en la física, por lo general en la física de segundo año. Bueno, ahora yo les voy a repartir unos conceptos, unas definiciones que he copiado del libro, de la bibliografía. No, lo vamos a leer. Tengo otro para ustedes. Ya te doy otro. No, no es inglés, es física. Bien. A ver. ¿Quién quiere leer la primera definición, la de física? A ver Leandro. La palabra física proviene del vocablo griego físis que significa naturaleza. Es la ciencia que estudia las propiedades de los cortos y las leyes que rigen las transformaciones que afectan a su lado y a su movimiento sin alterar su naturaleza. ¿Han escuchado todos? ¿Han podido seguir la lectura? Sí. Bien. Entonces, al concepto inicial que teníamos al principio de la clase de que era la física, que estaban acertadas, viene del griego físis, que significa naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza. Y ahora estábamos acá en esta clase en medio de una hermosa naturaleza, un hermoso día. Es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que rigen las transformaciones que afectan a su estado y a su movimiento, pero sin alterar su naturaleza. En todos los casos, en los ejemplos que hemos visto, los cuerpos, ustedes seguían siendo ustedes, pero había cambiado su estado de movimiento. ¿Sí? Han estado en reposo, se han movido, han sentido la acción de una fuerza sobre sus cuerpos, han aplicado fuerza sobre objetos y han obtenido desplazamientos de esos cuerpos. ¿Sí? La física estudia eso, las leyes que rigen esos movimientos. Bien. ¿Quién quiere leer la segunda definición? A ver, otro compañero. A ver, Mili. Es la cantidad... Magnitud. ¿Magnitud? Es una cantidad mediable de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Perfecto. Perfecto. Entonces, habíamos dicho al principio de clase que magnitud... Bueno. Habíamos dicho que las magnitudes son las fuerzas, el volumen, el peso, la distancia, son cantidades medibles. Ya sea que se las pueda medir directamente como el peso o como una longitud, por ejemplo. Acá tengo para medir una longitud, la longitud de la hoja, 30 centímetros. La longitud es una magnitud medible directamente. Pero hay otras magnitudes, como dice la definición, que se obtienen por relación de otras medidas o por relación de otras magnitudes. Como, por ejemplo, la velocidad. ¿Ustedes saben qué es la velocidad? Cuando un auto va a 180 kilómetros por hora. Entonces, es una relación de dos magnitudes. Distancia, que se mide en kilómetros, y el tiempo, que se mide en horas. ¿Se entiende, verdad? Bien. ¿Quién quería leer fuerza? Yo no. 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 Papá, somos siete. A ver, Eugenia. Fuerza. Es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. La fuerza es una magnitud vectorial. Es decir, que puede representarse gráficamente mediante un vector, que indica su punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. Bien. Entonces, la fuerza que ustedes han experimentado en sus cuerpos o que la hemos aplicado en los experimentos de recién, dice ahí la definición que es una magnitud vectorial. Ese concepto es fundamental. Es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque puede representarse gráficamente mediante un vector. A un vector lo imaginamos como una flecha, como las flechas de los indios. Bueno, así. Eso es un vector. Entonces, la fuerza es un vector que tiene un punto de aplicación. ¿Se acuerdan cuando agallaban sus compañeros el palo? Cada uno tenía un punto de aplicación distinto y cada uno aplicaba la fuerza con una dirección y un sentido contrario, diferente. Eran dos fuerzas distintas, con distintos puntos de aplicación. Eran dos vectores. Vector Leandro, vector Leonel. ¿Se entiende? Sí. ¿Después la otra definición? Movimiento. ¿Movimiento? ¿Quién quiere leer? Movimiento. ¿Quién quiere leer? Movimiento. Movimiento. Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de referencia, describiendo una trayectoria? Bueno, el movimiento es un fenómeno físico para diferenciarlo de un fenómeno químico. En el movimiento, el cuerpo lo que hace es desplazarse desde un punto inicial a un punto final, describiendo una trayectoria. Que puede ser rectilínea, como en el caso de Leonel, cuando contó cinco pasos en línea recta, esa era una trayectoria rectilínea, él se desplazó una X cantidad de metros. Las trayectorias pueden ser rectilíneas o no. Si yo les pido ahora que den vuelta en este círculo, la trayectoria va a ser circular. Pero bueno, el movimiento es un concepto más fácil de entender porque es simplemente el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro. No implica una transformación del cuerpo y eso tiene que ver con la física. La física, como decía al principio la definición, es un concepto, es una ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, ya que no se altera la naturaleza del cuerpo. El cuerpo sigue siendo el mismo. En cambio, la química sí tiene que ver ya con el cambio de la estructura de ese cuerpo. Por ejemplo, la pelota de plástico, no sé dónde fue a parar. Ahí está. Bien. Si yo la pelota la lanzo, estoy teniendo un fenómeno físico. Tiene un movimiento, ¿sí? Es un fenómeno físico. Pero si yo le prendo fuego, si la quemo, va a dejar de ser pelota, va a dejar de ser un plástico. Es una pelota de fuego. Entonces ahí ya estaríamos en presencia de un fenómeno químico. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. La otra, a ver, reposo. Es el estado de la materia en donde el cuerpo no se mueve. Bueno, el reposo es una definición fácil. Es el primer ejercicio que hemos hecho cuando hemos estado relajados, con los ojos cerrados, sintiendo que nuestro cuerpo estaba quieto. En absoluto reposo, ¿sí? Velocidad. Velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Bien. Bueno, la velocidad es también una magnitud vectorial, como lo es la fuerza. Y es la relación entre la trayectoria recorrida o el desplazamiento realizado en función del tiempo. Desplazamiento. ¿Te animás? No. ¿No? No sé. Bueno. La distancia consiste entre la posición final e inicial de un movimiento. Un desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta. Perfecto. Perfecto. La definición fundamental de desplazamiento es eso. Es la distancia que existe entre la posición inicial y la posición final. Cuando pasó Leonel a hacer su ejercicio, fue y volvió al mismo lugar de origen, el desplazamiento es cero. Pero la distancia recorrida fueron los cinco pasos de ida y los cinco pasos de vuelta. No es lo mismo desplazamiento que distancia recorrida. Y finalmente, el principio de inercia o primera ley de Newton. ¿La querés leer vos? La primera ley de Newton establece que si no se aplica ninguna fuerza o la suma de fuerzas que se le aplica a un cuerpo es nula. ¿Esta permanecerá en reposo si estaba en reposo? ¿O el movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento? Bien. El principio de inercia es la primera ley de Newton. Newton hizo tres leyes importantes respecto del movimiento. Esta es la primera y dice así. Si no se aplica ninguna fuerza o la suma de las fuerzas que se le aplica a un cuerpo es nula, ese cuerpo permanecerá en reposo si estaba en reposo. O bien continuará con el movimiento rectilíneo uniforme que tenía, si es que estaba en un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando pasaron acá los tres compañeros, Ian estaba en reposo, no se desplazaba hacia ningún lugar, y se le han aplicado dos fuerzas contrapuestas para ver quién ganaba. Pero como las fuerzas que las chicas aplicaban eran iguales, se contrarrestaban, entonces la fuerza resultante de ellas dos era nula. Por eso es que no lograron desplazarlo a Ian. Eso es lo que dice el principio. Bueno, todos estos conceptos son sumamente importantes, y después en clases posteriores ya se puede ver las ecuaciones con las que se trabaja calculando velocidad, desplazamientos, tiempo, fuerza, masa, aceleración, un montón de otras magnitudes que intervienen en las leyes de la naturaleza. Antes de terminar esta clase vamos a hacer una última actividad, que también voy a necesitar voluntarios, pero es bien fácil y entretenida. A ver, va a pasar Leandro y Leonel con su mochila. ¿Sin cuaderno? Sin cuaderno. Cerrala la mochila. ¿Dónde estamos? ¿En la casa de papel? Claro. Claro. Bueno. ¿Dónde soy el bono? Vos sos este. No, vos sos este. Este, este, este. No, no. Este. ¿Por qué es el personaje del cuento? No es... Bueno. Bueno, a ver, ustedes dos van a ser los otros dos personajes que van a actuar enseguida. Bueno, vengan acá. Los saco PEPE, si tienen una calabaza de esta derene... Es donde estoy, no. corrupto. Y ustedes dos después van a sostener esto. Cuando termine el cuento ya lo vamos a desplegar. Das lado Pepe, si tiene super, estas las 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 demás las ellas les he pegando a bodas. ¿Cómo consiste esta actividad antes que se nos termine la clase? María, ¿puedes sáquete la maca? ¡Esa, jupita! La idea es la siguiente. Vamos a hacer una interpretación de una fábula. ¿Saben lo que es una fábula? Sí. ¿Qué es una fábula? Es un cuento con una enseñanza donde los personajes principales son qué? Animales. Animales que tienen características de seres humanos. Por eso la enseñanza es para los seres humanos. Esta es la fábula de la liebre y la tortuga. ¿No conseguí máscara de tortuga? Bueno, supongamos que es un mono que camina como tortuga. Tiene la caparazón. Y bueno, Leandro es la tortuga y Leónel es la liebre. Combina bien con mis dientes. Ustedes van a ser los otros personajes. Ya les voy a decir en qué momento tienen que actuar. A medida que yo vaya leyendo las fábulas. Y ustedes van a poner la línea de llegada cuando ganen la carrera. Vamos a cambiar la polla, tía. Bueno. Entonces, la... Dejadla a las hojas. Yo la voy a leer a la fábula y ustedes van a hacer lo que yo les diga. Vale. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer así. Desde acá arranca el cuento con la liebre y la tortuga. No veo nada. La carrera va a ser... Escuchen. La carrera va a ser así en línea recta. Y acá va a ser la línea de llegada. Pero empezamos allá. ¿Qué? Soy un homúnculo hermano con una mamá. No veo nada. Bueno. A ver. Escuchen cuál es el objetivo después de hacer esta fábula. Vamos a reflexionar al final. Cuáles han sido las características de los movimientos de los personajes principales desde el punto de vista de la física. ¿Sí? Vamos a hacer... Vamos a mezclar lengua con física. No. Bueno, empieza el cuento. En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el día correteando de aquí para allá. Mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto cansado. Pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas mientras que a ella le bastaba un pequeño impulso para brincar con agilidad. No, con más agilidad. Bueno, va queriendo. Cuando se cruzaban, la liebre se le reía a la tortuga. Y hacía comentarios burlones. Que por supuesto a la tortuga no le parecía nada bien. La liebre le decía, espero que no tengas mucha prisa, amiga tortuga. Ja, 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 ja. Por eso me lees, te flaco, eh. A ese paso no llegarás a tiempo a ninguna parte. ¿Qué harás el día que tengas una emergencia? Acelera, acelera. Un día, la tortuga se hartó de tal manera que se enfrentó a la liebre. Tú serás veloz como el viento, pero te aseguro que soy capaz de ganarte una callera. Ja, 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 decía la liebre. Pero si hasta una babosa es más rápida que tú, contestó la liebre mofándose y riéndose. A ver cómo se reía la liebre. Ja. Ja, 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 ja. Bien. Si estás tan segura, insistió la tortuga, ¿por qué no probamos? Cuando quieras, respondió la liebre. Muy bien, nos veremos mañana a esta misma hora junto al campo de girasoles, ¿te parece? Perfecto, asintió la liebre guiñándole un ojo con cara de insolencia. La liebre, la liebre dando saltitos y la tortuga, con la misma tranquilidad de siempre, se fueron cada uno por su lado. Al día siguiente, ambas se reunieron en el lugar que habían convenido, este era el campo de girasoles. ¿Dónde era? Muchos animales, vengan. Muchos animales. Sí, aquello, ¿por qué no tiene máscara? Ja, 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 ja. Oh, es bueno una leona. Bueno, cuando todo estuvo a punto, ustedes van a ser el árbitro, tienen que decir, preparados, listos ya. Cuando todo estuvo a punto y al grito de preparados, pónganse para correr la carrera, mirando para allá. ¿Dónde? Así. ¿A dónde? Miren allá. Ah, allá. Y allá es la meta de llegada. Dale. ¡Mumame! ¿Cómo va? Escuchen bien, ¿no? Escuchen bien, porque la tortuga siempre va despacito, sin parar. Ajá. Y la liebre va dando saltitos, se acuesta a dormir, da dos saltitos, se acuesta a dormir, da dos saltitos, se acuesta a dormir. Mami, mami. ¿Eh? ¿Qué es el tubago? Hola, rana. Estás tres horas. Bien. Sí. Entonces, al grito de preparados, listos. Preparados, listos. Ya. Sí. Venga, tortuga, más deprisa que me aburro. Ya está. Ahí. ¿Ya me puedo quedar a dormir? Fingiendo un bostezo y se acuesta a dormir. Despacito. ¡Ja, ja, ja! Despacito. La tortuga, despacio. Ahí, esperen. Ahora, la fábula termina cuando la liebre se da cuenta que por acostarse a dormir, la tortuga iba lento y lo mismo, ya iba llegando a la línea de llegada. Y entonces, él se levanta y sale corriendo y quiere ganarle a la tortuga. Voy muy rápido. Salte, 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 salte. ¡Joya! Ya me he ganado. Pero lo mismo, tenés que llegar. Bien. Bien. Bueno. ¿Cómo termina la fábula? Dice, la liebre por primera vez en su vida se sintió avergonzada y jamás volvió a reírse de la tortuga. ¿Cuál es la moraleja? ¿Quién se anima a leer la moraleja? En la vida hay que ser humildes y tener en cuenta que los objetivos se coinciden con paciencia, dedicación, constancia y el trabajo bien hecho. Siempre es mejor ir lento, pero a pasos firmes y seguros. Y por supuesto, jamás menospreciarse. Menospreciar a alguien por ser más débil. Porque a lo mejor un día te hace ver tus propias debilidades. Muy bien. Es muy linda la moraleja. ¿Qué les ha parecido la fábula? Es divertida, ¿no? Ya la conocían, sí, sí. Seguramente la han visto en la escuela primaria o en los primeros cursos de la secundaria también. Siempre las profes de lengua les están enseñando las fábulas. Bueno, en este caso, además de ser muy importante la moraleja para la vida de cualquier persona y más de ustedes que son jóvenes y que se están formando como seres humanos, hermosos seres humanos que son. Vamos a analizar, para terminar esta clase de hoy, desde el punto de vista de la física, de lo que hemos estado hablando hoy respecto de las magnitudes. En este caso, bueno, los personajes principales, la liebre y la tortuga, han desarrollado un desplazamiento. Sí, teníamos el punto de largada y el punto de llegada, donde estaban las compañeras con los banderines. Entonces ahí vemos manifestado el desplazamiento. Ese desplazamiento ha sido realizado, ¿cómo? Con dos velocidades distintas, con dos tipos de movimientos distintos. ¿Cómo era el movimiento de la tortuga? Rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque era bien lento, solo tenía que ir en un lugar, así que no tenía que doblar. Porque iba a un... exacto, no dobló en ningún lado, era rectilíneo por ese motivo. ¿Y cómo era la velocidad? Era constante o uniforme. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. La idea era que iba pasito a pasito, pasito a pasito, hasta llegar a la línea de llegada sin descansar. Entonces, la tortuga mantuvo una velocidad constante, uniforme, en un desplazamiento rectilíneo. ¿Y cómo fue el desplazamiento o la velocidad de la liebre? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Qué hacía la liebre? Primero salió corriendo rápido, dando saltos rápidos, y le ganó a la tortuga en primer tramo. ¿Y qué pasó? Después permaneció en reposo. Permaneció en reposo. Le dio sueño, se tiró a dormir, le hacía burla a la tortuga, que la tortuga seguía despacito. Después, cuando vio que la tortuga había avanzado, otra vez, se volvía a despertar y daba otros saltos, y volvía otra vez a hacer reposo, supuestamente a dormir, a descansar, confiado en que le iba a ganar, porque la liebre es muy veloz, es un animal muy veloz. Pero se durmió de más. Y entonces, finalmente, la tortuga le ganó a la liebre. En el caso de la liebre, el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino que es un movimiento acelerado. Acelerado y con transiciones en momentos de reposo. Todos esos tipos de movimientos tienen sus ecuaciones, como les expliqué, que eso se puede ver después en otra clase, más adelante, donde se puede calcular velocidades, tiempos, distancias. Bueno, de esta manera, damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco de nuevo la participación de esta clase pública. Espero que les haya gustado, no sé qué les ha parecido. Muy piola. Muy piola. ¿Sólo que la tortuga se ojá, querés? Han logrado comprender... Han logrado comprender, entonces, los conceptos que hemos leído, que hemos tratado de experimentar con las actividades del principio. La física es una materia muy linda, es muy importante. Estamos permanentemente atravesados por fenómenos físicos. Nuestra vida está permanentemente regida por las leyes de la naturaleza, así que todos los actos, movimientos y transformaciones que recibimos nosotros como seres humanos están regidos por las leyes de la física. Así que, bueno, yo les doy un aplauso a ustedes, que se han portado re bien, que han participado, les agradezco y los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.